que va a tener lugar el domingo 23, creo que a partir del mediodía, o un poquito más para la tarde, entre las 2 y las 3 de la tarde, en el Parque San Martín, me refiero al presidente de Casa Lumpen, el señor Juan Merino. ¿Cómo está, Juan, querido? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes al equipo. Gracias, ¿qué tal? Aquí estamos junto a Alejandro Costanzo y a Adrián González, para escuchar, a ver, ¿qué va a pasar el domingo 23, Juan, en el Parque San Martín, en este festival de cultura canábica a realizarse en el día de la primavera? Contanos un poco. Bueno, ese es el festival que hacíamos tradicionalmente en el bosque, cuando juega gimnasia en el bosque nosotros lo tenemos que mover, porque ese fin de semana el lugar que tenemos para la cultura canábica ahí es cerca de la Facultad de Medicina, en frente de 120 y 60, más o menos, por ahí. Hemos ido allí a hacer... Claro, bueno, quizás lo hacemos en el parque porque tuvimos que movernos, pero bueno, es el encuentro de los canabicultores de la región, que bueno, nos juntamos a celebrar la primavera y hacemos la primavera canábica. Ahora, esto detrás de la idea cultural, ¿no?, del uso del cannabis, como promovemos nosotros el centro cultural que estamos, que en este caso está saliendo un prensa, nosotros promovemos el autocultivo. Entonces, un encuentro, más que nada, y bueno, va a haber diversas actividades, va a haber música, talleres, va a haber un homenaje a un cultivador solidario de la región, que es el profesor Losa. Esto va a ser con una productora del programa, de Quinto Alimento, que es la serie B, la pueden ver por YouTube. Así que, bueno, vamos a hacer un homenaje. Y bueno, es un encuentro, así que, imaginate que música, tal vez artesanal, los proyectos productivos, la gente de todo lo que es de los emprendimientos canábicos. ¿Va a haber stand, como en otras oportunidades, así en el bosque? Porque me acuerdo, aquella vez que fui, que nos conocimos, había unos cuantos stand, había cosas muy interesantes allí. Sí, va a estar el stand de Casa Lumpen, que va a tener algunas cosas de Groove y demás, va a haber serie de plantines, va a haber sorteos, plantines, bueno, se va... ¿Bandas en vivo? No, bandas en vivo, pero va a haber música en vivo. Ajá, bien. Volcamos por no hacerlo con bandas, porque también queríamos no tanto vincular, por ahí, una movida tan rockera en sí, sino más con la gente también del canal original, porque esto lo hacemos con otras organizaciones, no solo en Casa Lumpen, sino que también ahora participa la Asociación Cultiva en Familia, que son familiares, que cultivan para gente que, bueno, necesita el canal, necesita el aceite. Después también participa Cultivadores Solidarios, Cultivadores Solidarios de La Plata, que van a estar, y también la agrupación Mujeres y Canales Argentina. Juan, yo te quería preguntar, ¿cómo es la relación actual? Digo, la relación. ¿Qué es lo que está pasando con toda esta movida, ¿no?, del cannabis, del aceite, bueno, de los distintos sectores que promueven el autocultivo, y este tema de la salud? Digo, ¿qué está pasando en materia judicial, con la policía? Digo, ustedes hacen un evento así, y uno se imagina que, no sé, que la policía ya sabe dónde ir a agarrarlo a todos juntos, digo, pero, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo manejamos esto? ¿Eh? Mirá, lo que está discutiendo es en el movimiento canádico, es la organización nacional, esto lo hacemos con el Frente de las Organizaciones Canálicas Argentinas, es un agrupamiento de asociaciones civiles canádicas, que, bueno, están... Sí, y bueno, cada actividad, hacemos el reto de una campaña, que es la campaña del cannabis al Congreso, ahora se viene una reforma del Código Penal, que se puede empezar a debatir, entonces nos estamos preparando para esas discusiones, donde elegiremos profesionales, académicos, en según qué campo, no se disputa, porque, como me voy a decir, hay muchos sectores, y vamos a decir que hay distintos campos, el campo medicinal tiene su ley, esa ley dejó afuera a los cultivadores, eso es una realidad, ahora los cultivadores dan la posibilidad de instalar el debate y discutir el tema del autocultivo, porque es evidente que los cultivadores son los que tienen la materia prima, o sea, tienen el aceite, el conocimiento, y hoy están siendo criminalizados, ¿no? Por una ley que es obsoleta, una ley que no combatió el narcotráfico, eso está aprobado, y bueno, en marco de eso, nosotros nos plantamos, digamos, vamos a hacer el evento, y bueno, vamos a mostrar todo lo que hacemos, va a estar invitado la gente de la universidad, el proyecto de cultivo, que se hizo en la Facultad de Ciencias de Calca, está invitado Marcelo Morante, de la Facultad de Ciencias Médicas, y es esto de hacerlo en una celebración, de encontrarnos todos los distintos sectores, ¿no? Y bueno, creo que no es muy difícil, ¿no?, de ver cómo es la problemática y decir dónde están los narcotráficos y dónde están los cultivadores. ¿Juan? Así que bueno. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Adrián González te saluda. Hola, Adrián. En el día, ¿cómo te va? En el día a día, la gente que se quiere acercar, que tiene alguna curiosidad, que quiere saber cómo es el tema, ¿cómo se maneja la información? ¿Cómo se van acercando a ustedes? Bueno, esto es a través de las organizaciones civiles. La mayoría de las organizaciones que yo te nombro, que organizamos el festival, tenemos organizaciones civiles. Esas organizaciones civiles se dedican a una actividad, a un objeto social, y te podés ir asociando. Entonces, la nuestra es de lo cultural, pero también existen las nacionales, como cultivadores familiares y cultivadores familiares también. Entonces, vos te vas vinculando de alguna forma segura para recibir la información que nosotros estamos teniendo. Nosotros también nos basamos en ejemplos de otros países del mundo, hay que mirar Canadá, Estados Unidos, qué está pasando en Uruguay. Y la ley 23.737, que es la ley que, vamos a decir, persigue el narcotráfico, no está haciendo, se está metiendo en un problema de salud, en una práctica cultural. Entonces, no es tan difícil dejar las cosas en claro, pero de la realidad, ¿no?, de la gente que necesita el ganadero. Bueno, Juan, vamos a reiterar el evento que van a realizar ahí en el Parque San Martín, es ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿y en qué horario? Bien, es el domingo 23 de septiembre, es a las 15 horas, en 25 y 54. Perfecto. La dirección es 25 y 54, Parque San Martín. Bueno, bárbaro. Vamos a ver si... Con música, hay un montón que están, y todo esto que yo te conté, más una radio abierta, y el semillero, y una pelota más. Dale, loco. Buenísimo. Te mando un abrazo, y nada. Dale, chicos. Dale, nos vemos. Chau, chau, Juan. Gracias. Chau, chau. Bueno, ahí pasó... Juan...